Hola amigos, me da mucho gusto recibirlos en una cápsula más. Yo soy Luis Santiago de Bogart Magazine y el día de hoy estoy muy contento de recibir a una persona que nos va a revelar todos los secretos de un proceso muy importante y que muchas veces no es conocido por los espectadores. Esta es la producción, así que demos la bienvenida a Rodrigo Martínez. El productor Rodrigo Martínez estudió comunicación en UNAM para después enrolarse en el mundo audiovisual a través de la publicidad, en donde sigue desarrollando gran parte de su carrera. Posteriormente, su interés en el cine y en la ficción lo llevaron a participar en algunas series y películas, por parte de Azteca, Drenaje Profundo y La Teniente, por parte de Leos Films, La Promesa, por parte de Piano, La Noche Blanca y de manera independiente, Yo Necesito Amor y El Silencio Es Bienvenido. Nos gustaría empezar por tu carrera. Tenemos aquí la información de que eres comunicador, de que te dedicas también a la publicidad. Pero nos gustaría saber cómo es que esa otra área, que bueno, de alguna forma se relaciona, la llevas hacia el cine, la llevas hacia las producciones audiovisuales. ¿Cómo empieza tu carrera y cuál es el detonante que te lleva a este otro camino? Yo creo que en cuestión de cómo uno decide el camino, pues también cuando uno tiene que escoger por dónde, pues uno es muy joven. Entonces yo me interesé por la carrera porque vi más bien como el temario, estudié comunicación, siempre me ha gustado mucho el arte, la música, sobre todo el cine también. Y uno cuando estudia, pues se va involucrando con más cosas y mi gusto por esto de la producción fue como una curiosidad de saber cómo se hace, de saber cómo es que esto sucede, cómo se preparan las cosas, cómo es el proceso. Entonces eso detonó que yo me interesara por esto, ¿no? De repente, por cuestiones personales, entré mucho en la publicidad y me he seguido en eso, pero de repente estoy brincando también al cine. He estado brincando algunas cosas, entonces, pues bueno, es eso. Siempre hay interés por lo nuevo, entonces esta carrera o este medio que podemos englobar en mi realización, en producción, es muy enriquecedor. Y siempre el estar de un proyecto a otro o escoger diversidad de proyectos siempre es algo muy enriquecedor y creo que es lo que lo motiva antes de esto. Y bueno, me gustaría entonces que nos dijeras un poquito de qué es la producción, porque muchas veces tendemos a saber más el trabajo del actor, a lo mejor un poco del director, pero a veces la producción sí se enuncia, ¿no? Los créditos de las películas, de los productos, pero muchas veces no tenemos idea a qué se dedica un productor y qué es lo que realiza él. Pues mira, es muy diverso y como tú dices, hay diversificación, es un proceso muy, o es un sector dentro del proceso de realización de una película muy importante. Yo podría decir que es la base casi a la par de un guión y una propuesta creativa, porque todo tiene que ver con una forma de realizar y sobre todo de cómo realizar en cuestión de un presupuesto. Entonces, la producción puede ser, o sea, es un gran proceso hasta que culmina siempre con una obra ya realizada y este tema también tiene que ver con el tema de acabar, de concretar y de distribuir. Entonces, para mí producir, si abarcamos todo lo que significa producir, porque producir lo hace también la gente que está como asistente de producción, la gente que coordina producción, el productor ejecutivo, el productor en línea, etcétera, yo creo que es como hacer que suceda. Desde planear la logística de rodaje, desde el productor ejecutivo, etcétera, etcétera, y cuando algo en el llamado se traba y que hay que resolver, pues producción es el que resuelve. Producción, yo no estudié producción de cine, sino que he aprendido sobre la marcha. Producción tiene que ver con un sentido común, un sentido común de cómo hacer las cosas más fáciles, más prácticas. Es donde entra el sentido común y la imaginación, ¿no? Entonces, bueno, la cura, y yo creo como más importante en el sentido de una obra cinematográfica, es el productor a la par del guión y el director. El productor es el que se encarga a ese nivel de productor de una película, de tener el guión, tener los derechos, ver con quién trabaja, conseguir los recursos, realizar la obra, producirla, cavarla, exhibirla, distribuirla. Entonces, es en síntesis lo que te puedo platicar de un productor. Como nos dices, en realidad hay una diversidad en tus actividades y además que cuando uno está realizando este tipo de productos, por mucho que tú tengas un guión, una planeación, pues hay cosas que pueden salir mal o al revés, ¿no? Hay cosas que tú puedes implementar o innovar para poder mejorar a lo mejor en el momento, surge una nueva idea. Y justo por eso también me gustaría que nos contaras, tú tienes experiencia no solo en televisión, también en otros productos audiovisuales, en otro tipo de géneros. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, producir un proyecto para televisión y un proyecto para cine? Sobre todo a quien va dirigido, obviamente, ¿no? El medio, la televisión y el medio, cine son muy diferentes. También tiene que ver que en el cine creo que puede ser un poquito más abierto hacia lo que quieres tú dirigir tu obra, aunque sabemos que hay cine comercial, cine de arte, pero puede ser un público más diverso al que creo que puede dirigir la televisión. Y la televisión, bueno, en fin de cuentas, creo que lo que hemos visto ahora con este despunte de las series es, las series se están apegando más a lo cinematográfico, creo que afortunadamente eso se está logrando. Creo que en la cuestión presupuestal, pues es distinto, ¿no? El elaborar el tipo de proyecto es muy distinto en cuestión de cómo ejecutarlo, en cuestión de su duración. O sea, realmente si tú ves una serie de 24 capítulos, de 47 minutos o 60 minutos, pues, no sé, 10 películas, no sé cuántas, ¿no? Entonces el concepto en ese nivel de dimensión es distinto. Eso implica que en producción hay otra, también otra logística, tal vez puede ser un poquito más de premura. Depende de los tiempos, pero cuando tú produces con tiempo tú estás bien, pero me refiero a que hay más necesidad de material. Y al haber más necesidad de material es algo más costoso, pero como tienes que estar en un costo, tienes que acortar, ¿no? Bueno, el cine, como lo puedo vivir, es que puede ser como un cine que también tiene que ver mucho con lo comercial. Pero la riqueza del cine también es que tiene algo que va muy ligado a la parte personal, ¿no? Tu historia, tu motivo, tu forma de contar algo, y eso es algo que puede influenciar un poco más de la cuestión televisiva. Puede ser algo como más por ejemplo, para poder tener un tema que mueva más gente. O sea, va directamente a mover más gente, a llegar a más gente. Y ahora con las nuevas plataformas, pues, es ese enfoque que también llega a ser de repente masivo. De repente hay éxitos, ¿no? Claro. Que llena todo el mundo, todo el país en este caso. Podría ser un poquito ahí lo que diferencio. Nos hablabas de las razones personales, ¿no? Dices que cada uno tiene su motivación para hacer estos proyectos, no solo en la parte técnica o en la parte de la industria, pero bueno, también parte de tu inspiración y tu creatividad. En este sentido, me gustaría que nos dijeras, ¿cuáles son las características que tú encuentras en un proyecto para que te apasione? Para que tú digas, quiero producir ese proyecto. A mí siempre me apasiona el hecho de poder concretar algo y de hacerlo posible y de resolverlo. Pero obviamente hay cosas que te motivan más. Y a veces eso es tan sencillo como que te gusta o no te gusta, como que te vibra o no te vibra. En cuestión de un guión, pues sí, te tiene que gustar que sea algo interesante, que te mueva algo, ¿no? También obviamente depende de quién sea. A veces tú dices que sí porque es un amigo, o sí porque te lo piden de favor, o porque te involucran, ¿no? No se arrepiente, pero es como la vida. Entonces, solamente eso. Y lo más padre es trabajar con gente que le apasione su trabajo. Eso es lo más importante y motivante. Yo creo que a veces puede más la pasión que las tablas, la experiencia. Puede más las ganas de hacer las cosas bien y de aportar algo que toda tu trayectoria, ¿no? Creo que el que quiere y el que tiene deseo y el que tiene pasión lo va a hacer muy bien. Va a cometer más errores que el que tiene más experiencia, pero lo va a sacar adelante y puede aportar incluso algo más profundo. Sí, sí, totalmente. Uno de los factores que más influyen es la pasión. Y me gustaría hacerte una de esas preguntas que la gente a veces discute mucho. ¿Qué piensas tú del talento? Mucha gente dice que se tiene que tener un talento nato para hacer cualquier actividad, no solo arte, sino para cualquier actividad, en cualquier ámbito. ¿Tú qué piensas del talento en tu ámbito, en el ámbito del cine? Yo creo que es como muy en general, ¿no? Hay gente que nace con talento cinematográfico, pero hay como gente que nace con talento para la música, para el turbol, etc. Para cualquier profesión y para cualquier cosa a la que nos dediquemos, ¿no? Entonces, creo que sí, obviamente, el talento es algo que nos toca a cada uno recibir, ¿no? Por una cuestión de vida, de herencia, tal vez. Pero también tiene que ver con un desarrollo personal y hacia dónde te enfoques. Tiene que ver con tu historia de vida. Pero sí, considero que en el caso del cine, en el caso de la producción, todo lo que implica una película, algo, una obra cinematográfica o audiovisual, pues el talento se tiene, pero tiene que ver mucho la pasión, las ganas. Y obviamente, entre más haces, más aprendes. Y entre más aprendes, pues eres mejor que lo haces mejor. Y entonces, hablando de gente apasionada y gente talentosa, ¿cuáles han sido tus guías? Ya sea que tú los conozcas, que digas, yo trabajé con tal director y ha sido de gran influencia para mí, o personas que has visto en el cine, trabajos que has visto en el cine, en la tele, y que digas, esta persona me ha inspirado y me ha ayudado a lo mejor a enriquecer mi perspectiva y mi vida. Creo que es como un conjunto de cosas que me han motivado a hacer esto. Pero tiene que ver más con lo que yo siento, tiene que ver más con lo que yo he vivido a través de esto. Y afortunadamente, con lo que he vivido, aprendes más de la vida que de tu profesión. Y eso es lo interesante. Entonces, me he encontrado con mucha gente que te motiva, ¿no? Y creo que, pues, no podría generalizar o decirte nombres, porque sí es como general, gente apasionada, gente con talento, gente que te vibra, ¿no? Y pues ha sido, afortunadamente, ¿no? Y en cuestión de cinematografía, pues no es que una peli me haya dicho, haz cine, ¿no? Sino que me gusta el cine y me gustó más saber cómo se hace. Sí, pero ¿hay algún proyecto, por ejemplo, en los últimos meses o años que te haya impresionado bastante? Por ejemplo, que tú nos puedas decir, a lo mejor esto me llevó por otro lado, o simplemente ha sido como una suerte de generalidades. Yo creo que sí, ha sido mucha suerte, ¿no? O sea, como que es una suerte y me han tratado proyectos, a lo mejor, muy personales, ¿no? De hecho, lo que estamos grabando es un cortometraje de un amigo que quiere contar una historia que tiene que ver con su historia. Entonces, es algo muy personal. Entonces, cuando tú lees algo que tiene que ver con lo que le pasó, lo que le sintió, que quiere expresar casi lo que él vivió en los momentos, pues, te involucra, ¿no? Hay proyectos que te motivan más. Siempre, para mí, el hecho de salir de la Ciudad de México, el hecho de viajar siempre es algo bien atractivo, ¿no? Entonces, y eso te lleva a otra, a nuevos retos. Siempre el salir y viajar y hacer cosas es un reto fuerte. Creo que esto, afortunadamente, siempre llega como un reto nuevo, diferente cada día. Y me ha pasado por experiencia que no hay un llamado fácil. No hay un llamado en el que no pase algo malo. Malo, malo en el sentido de cómo lo juzgas, pero... Sí, implicaciones normales que sucedan. O sea, es como, siempre pasa algo que no está en tus planes. Siempre va un previsto y eso es la normalidad del proyecto. Nunca hay un proyecto fácil, nunca hay un proyecto que digas, hay pan comido, ¿no? Y ahora que tú dices, bueno, estás haciendo un cortometraje sobre una autoficción de esta persona que lo escribió, ¿cuáles son los ámbitos en los que a ti te gustaría incursionar más? Documental y cine en general, ¿no? O sea, estaba en películas, afortunadamente estoy ahorita en una película que voy a coproducir con un amigo y si vas a seguirme por ahí, ¿no? Y documental, ¿no? Que me atreverá a salir unas cositas, pero más de cero, ¿no? ¿Perdón por las patrullas? No, te preocupes. Sí, a lo mejor creo que como productor está, como persona creativa y sensible, estaría padre como que generara algo de cero, ¿no? Que yo quiero contar esta historia, a lo mejor si no tengo la capacidad para escribir o para revisar, pues involucrar a gente, estaría padre un documental de cero, ¿no? Como tú veas y tengas un contacto. ¿Cuáles son para ti las cosas más importantes que tú implementas en tu trabajo para que un trabajo en equipo funcione? Porque digo, al final, por mucho que se lleven bien, por mucho que tengan una química, siempre convergen muchas ideas y muchas perspectivas. ¿Cómo es que tú medias toda esta nube y toda esta lluvia de ideas? Pues no sé, yo creo que la base de todo proyecto, y todo proyecto audiovisual, y realización, y toda producción, la base es la comunicación. Creo que la comunicación es la síntesis de producir de forma adecuada, porque todo tiene que ver con comunicar los procesos, con involucrarse en todos los procesos, y que toda la gente que trabaje contigo se comunique bien, obviamente con buenas formas, pero dejando de lado las formas, me refiero a establecer un canal de comunicación, de que todos sepamos qué estamos haciendo, que todos llevemos un acuerdo de cómo llevar un calendario, de cómo vamos a llevar, cómo vamos a estructurar los tiempos de cada uno para lograrlo. Entonces yo creo que la base, la base es una comunicación estratégicamente diseñada para cada proyecto, y con base en las necesidades del proyecto. Tiene que tener el canal de comunicación, el sentido del proyecto, y la vibra del proyecto, ¿no? Es preferible que ponga alguien que esté vibrando en un sentido positivo, alguien que no concuerda, y no es porque sea malo o bueno, simplemente pues no en buenas, pues no funcionas para la estrategia de comunicación y de producción. Y producción, no lo de producción como nada más el departamento de producción, sino todos los departamentos tienen que estar en esa línea, en ese camino, y hacerlo posible gracias a sus acuerdos que se mantienen, ¿no? Y tú como productor ir ajustando dónde está este problema de comunicación, dónde está este, dónde lo estamos trabando, este, cómo lo resolvemos. Nos comentas que precisamente es importante que las personas vibren de la misma forma y se conecten de, de, en la misma línea, pero también es que tenemos otra clase de personas o de pensamientos que nos hablan del éxito. Entonces, hablando de esto, tenemos, sabes, una serie de premios, ¿no? Que se hacen no solo en México, a nivel internacional. Pero para ti, ¿qué es el éxito? ¿Y qué piensas de todos estos premios que se dan? No, pues es una pregunta muy, muy complicada, porque no quisiera andar en, 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 este, cosas como muy espirituales, pero vamos hacia eso, ¿eh? No va, o sea, en mi punto de vista no va hacia premios. Si a ti te da satisfacción un premio, está bien cada quien, ¿no? Pero para mí el éxito tiene que ver con que disfrutes lo que haces. Puede ser que hagas una película que la pasaste increíble y que te gustó, pero pues no ganas un premio, ¿no? O la plática dice que es una pésima película, pero ¿te gusta? Si la pasaste bien y disfrutaste ese momento, pues es un éxito, ¿no? Creo que el éxito es saber encontrar el proyecto que te vibre, ¿no? La historia que te guste y sentirte cómodo con eso, ¿no? Y, afortunadamente, no ver el éxito como un premio, como una carrera. Si se da, pues qué bueno, ¿no? Eso, realmente la historia, la, la imagen que tenemos como sociedad, el éxito son los premios, eso es la, es el nombre, es el dinero, ¿no? Entonces, pues es un concepto que, pues que para mí no voy hacia eso, ¿no? Si sucede, pues no sé, sucederá y si no, pues tampoco me siento, este, como sea, fracasado. Aun cuando las personas vibren y tu proyecto se esté en la misma línea y tenga las formas que tú quieres, ¿qué es lo más difícil de ser productor? ¿Qué son las actividades o las situaciones a las que tú te enfrentas como productor que tú dices, bueno, esto es lo complicado de mi trabajo? De repente es como todo trabajo, tiene que ver un poquito también como cómo tú te desenvuelvas personalmente. O sea, sí, es un proyecto, es un trabajo que de repente tienes que estar como con mucha información y resolver muchas cosas. Entonces, creo que lo principal como esto es, sí, una inteligencia de conocimiento de cómo resolver, una máxima concentración y una máxima paciencia, paciencia y temple. Sí. Porque al ser algo en el que hay como también un roste personal muy distinto, o sea, un roste personal es muy difícil, es muy distinto a una chamba en la oficina normal, ¿no? Es una chamba en el set, sobre todo, es muy difícil, muy diferente. Entonces, creo que es eso, ¿no? O sea, encontrar la fórmula, creo que lo más complicado es encontrar la fórmula para que cada proyecto suceda de una forma distinta, porque tú también como productor tienes que amoldarte a cómo son ciertas cosas, amoldarte a cierta gente, amoldarte a este proveedor, o al revés, creo que llevar como un punto medio, ¿no?, de cómo trabajar con cierta gente y hacerlo, y respetando lo que tú creas que son las formas de cómo hacer las cosas. Y ahora, hablando de esta crisis que todos estamos atravesando, del encierro, la distancia y demás, ¿cómo tú ves que ha evolucionado el cine durante esta pandemia? ¿Crees que se ha detenido? ¿Crees que ha encontrado nuevas formas de hacerse? No es que haya cambiado radical, sino que se están haciendo nuevas estrategias para poder resolver este tipo de cosas, ¿no? Este, lo que te decía, estamos creando nuevas estrategias, nuevas formas de cómo hacerlo, pero a la vez que también tiene que ver con una adaptación, porque, pues, ¿qué pasa si le pides tú un cortometraje experimental, chiquito, que tenga un protocolo tan grande como una serie de Netflix, ¿no? Claro. Un poquito de los protocolos y las formas a el tipo de proyecto y de presupuesto, porque, pues, todos queremos seguir filmando, ¿no? Claro. Y porque queremos, entonces hay que adaptarnos. Digo, la temática y en cuestión personal y creativa, pues, ya veremos cómo nos va con películas que hablen de pandemia y todo, pero, o sea, es algo también que es como una moda pasará, ¿no? No creo que se quede por mucho tiempo, ¿no? Aunque tú ya habías visto antes películas de pandemia, ¿no? O sea. Claro, adaptándose es algo importante y tú lo has hecho, ¿no? Tú viniendo de otra preparación, digo, aunque decías que ves cine, te gusta el cine, bueno, vienes de otra preparación y te has adaptado y te has formado ahora en otro campo desde hace mucho tiempo. Y justo por esto me gustaría que regresáramos un poco a tu primer proyecto. ¿Cómo fue tu primer proyecto? ¿Cómo te aventaste a producir tu primer proyecto? Sí, pues, yo fue que, bueno, no sabía que, no sabía que, como muchos jóvenes, ¿no? No sabías qué hacer en tu vida esa chinga para estudiar y todo, ¿no? Entonces, este, pues, no había qué hacer y, pues, hubo una oportunidad de que un amigo, una amiga me jalara a un comercial de Ron, era asistente. Y, pues, ahí empecé. Ahí empecé, este, probando a ver qué era, ¿no? Después me jaló a otro y, pues, no pasó mucho tiempo. La verdad es que estuve como mucha fortuna en que, en que luego, luego, o sea, de verdad, pasamos a otro proyecto. Teníamos como tres meses de haber arrancado así, sin saber nada, ¿no? Y me dijo, el de la casa productora, no, pues, pues, como ves, ya empecé a producir este tú, ¿no? Va, ¿no? Empecé. Pero, bueno, obviamente, la sufres. La sufres porque, pues, no conoces, pero, pues, fue como muy, muy importante lo que te decía. Si tú quieres, pues, puedes. Entonces, si quien quiera producir, yo creo que nada más hay que hacerlo, ¿no? Así como gente ha dirigido sin estudiar cine, hay gente que ha fotografiado sin estudiar fotografía, pues, también se puede producir sin haber estudiado producción. Entonces, creo que hay que hacerlo, ¿no? Y creo que, afortunadamente, si tú tienes ganas, cualquiera que te haga con ganas, creo que, o sea, es como, es al revés. Contar con un joven con ganas y que va a ser lo que le pidas con mucha disposición es como una joya, ¿no? Claro, totalmente. Es aprendizaje y, además, nos dices que es muy común, ¿no? Que gente joven de repente no sabe para dónde enfocarse, de repente acaba una carrera y ni siquiera está seguro de lo que hizo por tantos años. Y justo me gustaría, entonces, que me dijeras, tú ya tienes una experiencia y aunque nos dices que es, pues, cuestión de ganas, cuestión de pasión, cuestión de simplemente aventarse, que es también algo que tú has aprendido y que, a lo mejor, las nuevas generaciones pudieran aprovechar de tu experiencia, de tu error, de tu experimentación, para ellos empezar a crear sus proyectos. ¿Qué es lo que les podrías aconsejar, además de, pues, aventarse como primer paso? Pues, mira, yo creo que, obviamente, las ganas se tienen que tener. Creo que lo que podría recomendar en cuestión de hacer producción es que tú tengas como, si entras como asistente o gente de abajo, runner, así que tú, tú te asumas como un productor. Claro. Cuando tú lo asumes como asistente, como runner, que es tu proyecto, que tú estás produciendo y que no tienes por qué esperar a que alguien te, te, te enseñe cómo hacer las cosas. Y si tú asumes que tú tienes que resolver, pues, tú, tú empiezas a aprender, ¿no? Bueno, pues, así me pasó a mí. También, este, cuando no sabía, pues, yo lo único que sabía que estaba era ver en qué ayudaban. Y ver en qué ayudas también implica un poquito empezar a conocer cómo se mueve todo, cómo se produce. Y lo que yo sugeriría es eso, asumirse como productores. También me gustaría que nos dijeras, entonces, ¿de dónde viene la creatividad? Porque este es otro tema que, de repente, la gente, pues, sí, no entiende o cree que la creatividad es una suerte de inspiración divina que te llega y ya, salió. Pero tú que nos has dicho que también es importante aprender de la vida, que es importante salir, ¿de dónde tú crees que viene la creatividad? ¿Y dónde crees que vienen todas estas ideas que surgen para los proyectos? Bueno, no quisiera decir que es un don, ¿no? Pero, obviamente, sí uno crece y trae cierta creatividad, lo mismo, pero se desarrolla, ¿no? Se desarrolla como todo. Y la producción, pues, siempre te implica creatividad, siempre en cada proyecto. Por eso es que también a mí me gusta, pues, no casillarme con uno, sino con varios tipos de proyectos, perdón. A veces varios a la vez. Pues porque te vuelve más creativo, ¿no? Y es como siempre un proyecto. Entonces, la creatividad, pues, hay que generarla haciendo. A lo mejor, en caso de producción, pues, también puedes aprender de cosas que se hayan hecho, de detrás de cámaras, de cuento un productor, cómo es una película, o cómo es esto comercial, o cómo es este documental. Pues, aprendes. Esto puede implicar desarrollo creativo. Claro. Pero, en el día a día, ser creativo es ponerlo en práctica. Ya nos dijiste que producir es, básicamente, coordinar todo y hacer que algo suceda. Pero, nos podrías explicar, sobre todo para la gente que a lo mejor no conoce lo arduo y lo difícil y lo complicado que es una producción audiovisual, ¿cuáles son los pasos así a grandes rasgos que se siguen en una producción desde que inicia hasta que uno puede verlo así a grandes rasgos? ¿Nos podrías explicar para que se valore ese proceso y se entienda que no es algo sencillo? Es muy largo, pero en cuestión de cine puede ser que tú, como productor, tengas recursos como para invertir en un guión, ¿no? Para tener los derechos del guión, o que ese guionista sea sus derechos y que tú puedas buscar apoyos gubernamentales o internacionales sobre ese guión. Este, un guión que ya tuvo que haber tenido su desarrollo, ¿no? Tú puedes decidir si ese guión le hace falta o no, lo puedes meter a talleres, lo puedes ir calificando con cierta gente, lo tallereas, como se dice. Ajá. Es un guión final que, como productor, te mueva para buscar fondos y recursos, ¿no? Ok. Después, cuando tú tienes ya el guión final, pues, te vas imaginando con quién te gustaría trabajar. O sea, esto lo puede fotografiar esta persona, me gustaría esta persona en arte, tú como productor también puedes decir quién dirige, ¿no? A veces resulta que un operaprima siempre es el guionista, es el director, entonces vas de la mano buscando crew. Sí. También dependiendo qué presupuesto tengas y cuánto consigas, pues, vas viendo con quién trabajar. Pero creo que después de lo de que tengas guiones, buscar el recurso, que tengas ya, pues, armado un presupuesto básico, un plan de rodaje, un breakdown, un desglose de cómo hacer lo que necesitas para hacerlo. Ya que tienes el dinero, pues, obviamente, la cuestión está el dinero y el presupuesto final de todo el proceso, incluido postproducción. Claro. Y después ya involucras a la gente, este, en todos los departamentos, generalmente, involucras primeramente a una asistente dirección que te haga un plan de rodaje, tú como director, productor, empiezas un casting, ¿no? Claro. Tienes un objetivo de locaciones y después involucras ya a departamentos que se irán haciendo o concretando la obra, que es arte, vestuario, maquillaje, diseño de imagen, etcétera. Ajá. Y después, bueno, ya ruedas, ¿no? Consecución de todos los proveedores, ¿no? Todo es un proceso que tiene que ver con dinero, ¿no? Con presupuesto, con grufe de efectivo, con pagos, con facturación, con hacienda, ¿no? Claro. Con datos, ¿no? Obviamente tienes contratos de gru, contratos de todo, de locaciones, de músicos, etcétera. Y la producción, pues, te vas a edición, corrección de color, básicamente, diseño de audio, música, diseño de audio para cine, THX, ¿no? Recibes, tener un plan de distribución, quien te va a distribuir tu película, donde se exhibe, este, un festival, etcétera. Que toma, además, muchísimos meses, ¿no? Si no es que sea años. Sí, así es. Y continuando con esto, además es que hay una, también hay otra discusión, ¿no? Sobre la función del arte, o para qué sirve el arte. Es que mucha gente dice, no sé, cambia perspectivas, a lo mejor sí influye en ciertas decisiones o en ciertas comunidades. En tu caso, ¿cuál es la función del arte para ti, para ti, Rodrigo Martínez? No, yo creo que el arte es la posibilidad de que a través de tu sensibilidad y lo que sientes, tú expreses. Eso es básicamente el arte, expresar lo que sientes a través de una obra. No solamente cine, sino todas las artes. Es una expresión de tu sensibilidad. Y si ese, y obviamente una consecuencia de esa sensibilidad y esa expresión, es la conexión con la sensibilidad de otro espectador. La conexión con el otro es algo también importante y algo que enriquece lo que hacemos. Finalmente, obviamente no dejando este lado humano que tú nos has contado, que tiene el arte, que es la expresión de lo que tú sientes, de lo que tú tienes dentro, me gustaría que nos contaras una anécdota personal que tú recuerdes que te haya, has participado en muchos proyectos, estoy seguro que tienes muchas anécdotas que te han llenado, que te han hecho sentir satisfecho. Sí, yo creo que lo que hicimos el año pasado, es una docuficción que se traslada a una comunidad en Chiapas, y que tenía que ver con mucho una historia real sobre estas personas, de esta comunidad. Y creo que eso es lo más que me ha marcado, porque es una obra cinematográfica, pero a la vez es una obra que tiene que ver con personajes reales y que al ser una comunidad aislada y al entrar en contacto con una producción o un equipo de trabajo que viene de fuera, de otro contexto, y se crea un choque de contextos y de mundos, pues ese choque de mundos genera algo muy especial, de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, es decir, ese shock que tú creas en la comunidad, de dónde vienes, por qué vienes, por qué me grabas, hasta el otro o uno de fuera, encontrar en ellos, en su forma de ver la vida, algo que tú no sabías que eras. Ese encuentro con tu realidad a través de la otra realidad que vives en un contexto distinto, en que estás en un contexto, sí, no, ya, teléfono, internet, luz, ¿no? Entonces, cuando te aíslas y cuando estás con algo más real o muy distinto a ti, pues tú modificas, o realmente si no modificas, pues profundizas sobre una esencia diferente de vida. Creo que eso es lo más, lo que más puedo decir que me ha marcado, ¿no? Y así es como terminamos esta cápsula más. Yo soy Luis Santiago de Bogart Magazine y una vez más agradecemos a Rodrigo Martínez por esta interesante charla. No olviden quedarse al pendiente de nuestras redes sociales para que puedan estar al pendiente de todos los eventos que les tenemos preparados para ustedes. Gracias por acompañarme y estaré muy contento de verlos en la siguiente. ¡Cuídense! ¡Suscríbete al canal!